Una pareja de abuelitos ecuatorianos se ha ganado el récord Guinness por ser el matrimonio más longevo del mundo. Julio César Mora tiene 110 años, su esposa Gualdramina Quinteros cumplió 104. Combinadas, sus edades suman 214 años y 358 días, lo que les ha hecho ganar el récord. Pero su historia de amor se remonta ocho décadas atrás. La pareja se casó en 1941, fruto de la unión tuvieron 5 hijos, 11 nietos, 21 bisnietos y 9 tataranietos. Ellos dicen que el secreto de un matrimonio duradero está en mantener el respeto, la consideración y sobre todo tratar de no pelearse ni discutir. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?